¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo una colección más de nuestra marca Tania. El día de hoy nos toca nuestra colección Lipstick. Esta colección cuenta con cuatro acrílicos, chicas. Aquí están. Vienen nombrados cada uno de ellos, chicas. Y vamos a acordarlos por este lado. Vamos a ver cómo es que nos quedan ya aplicados nuestros acrílicos. Nuestros cuatro tonos de acrílicos, chicas. Espero que les gusten muchísimo. Nuestro primer acrílico sería este, nuestro acrílico Trap. Y este sería nuestro primer acrílico de esta colección que vendría siendo un acrílico en un tono nude, chicas. Nuestro acrílico Trap. Aquí se los dejo. Nuestro primer acrílico de esta colección. Y aquí se los dejo, chicas. Nuestro primer acrílico de esta colección. Es como un nude, les digo, pero con un tono, no sé. Está muy bonito este color, eh. Ahora está muy padre. Nuestro primer acrílico de esta colección. ¿Vale? Se los dejo. Y vamos por nuestro acrílico número dos. Miren, les pongo primero los tonos en nude. Bueno, que se ven así como nude. Y este sería nuestro acrílico número dos, el acrílico Scent. Aquí estaría nuestro acrílico número dos, el acrílico Scent. Aquí se los pongo, Scent. Y vamos a aplicar este acrílico. Les digo, miren, vienen también como nude, pero con una tonalidad como amarillita. Se ve más como amarilloso, pero no sé si es el reflejo de la luz, pero déjenme, lo aplicamos y veamos cómo es que nos queda, chicas. Y aquí se los dejo. Nuestro segundo acrílico de esta colección. Aquí está. Y vamos por nuestro tercer acrílico. Este es nuestro tercer acrílico, es el acrílico Berry. Y el acrílico Berry, al aplicarlo, vean, este acrílico es como rosa, moradizo. Es un color más vivo, más intenso. Se ve bonito, la verdad. Se ve bonito el color. Pero vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a espero que les guste a ustedes ya el aplicado. Ahí está nuestro tercer acrílico Berry. La verdad es que está súper lindo el color. Me gusta muchísimo. Espero que se estén les guste. Se ve muy vivo, se ve muy padre este color. Número tres de esta colección, chicas. Y vamos por el último acrílico. El acrílico número cuatro, que sería este. Es un acrílico Estrón. Y el acrílico Estrón es como rosa, pero más clarito, chicas. Aquí está. Se ve como clarito. Pero vamos a aplicarlo, ¿vale? Vamos a ver cómo es que nos queda ya aplicado este último acrílico de nuestra colección Lipstick. Nuestro último acrílico de esta colección. Por aquí se los voy a dejar. Y no olviden, fue la colección Lipstick de nuestra marca Tania. Aquí están cuatro acrílicos y son de Tania, ¿vale? Y tampoco olviden, chicas, suscribirse, darle like, activar la campanita para que les sigan mirando nuestras notificaciones. Y compartan, chicas. Compartan cada uno de nuestros deditos. ¿Vale? Bye bye y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.